Música Salgo a la cancha sobrado y eso que no acudí ni al entrenamiento Ya que no me quitaron el puesto y tengo a los reservas pidiendo lo siento Comportamiento ejemplar, hielo en mis venas fluyendo en mi cuerpo Siempre lo hago pero no lo pienso, oye, eso se convierte en acierto Y tú eres una bitch, no eres el niche, aunque te chivas y es pa' hacerte rich Beso el estadio como Paul Pierce, cambio de barrio y me cambia el chip Yo estoy calladito y haciendo las cosas pa' que ellas hablen por mí Sezando, vacilando, pegando, matando, mandando a la mierda pa' entrar en mi team Y no entra ni Dios Yo no necesito jarabe para la dos, John Wick a flaco, dos para dos Ante tu cumbo, Milwaukee Pucks, te adelanto y lo tumbo como a tu rock Rain drop, drop top, la veo pasar, me deja loco Tú te estás comiendo el coco y mi próximo hit está rulando en drop Pillo la curva, tu amecha, que hasta su maker se queda vegetal Lo que tú me critiques es inútil como un raper actual sin canal JV Lions, yo a los Tony Yayo, chico solitario contra Twenny Gallos Malo del clan contra Himawari, number one contra Mr. Nobody Estoy casado con el folio, aunque quisiera con la bailarina de los Warriors Cada nuevo tema que es un nuevo episodio, me contesta a mí antes que a su novio No respondo a provocaciones de mierda porque no voy a promocionar o volver a la cueva Salgo de Kelly con cuatro dopados y lo tengo claro lo vamos a partir No importa que ya no quede ni un chavo porque tengo reinas que invitan a Nis Tus enemys, mis enemys, yo estoy contigo hermano, sabes que yo mato por ti No tengo ni media hostia pero escribo un piso que luego nos puede servir GAY! 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 Gracias.